María José Cantilo nació en el barrio de Belgrano en una familia numerosa de diez hermanos. Su hermano mayor es él también el músico de rock Miguel Cantilo. Comenzó a tocar la guitarra a los siete años y compuso su primera canción a la edad de 17. En su adolescencia frecuentaba la Casa de la Calle con esa. La famosa casa de su hermano Miguel que dio nombre a un disco de Pedro y Pablo. Donde frecuentaban músicos como Maurice, Papo, Roque Narvaja, Miguel Abuelo, Cubero Díaz, Jorge Pinchofsky, etc. En la década de los años setentas, se muda al El Bolsón, provincia de Río Negro, para experimentar la vida en comunidad y el contacto con la naturaleza. Regresó a la provincia de Buenos Aires en el año 1982 y en ese mismo año comenzó su carrera artística, con un estilo folak rock acústico. Cantilo grabó su álbum debut homónimo en el año 1984, del cual participaron grandes músicos como David Levon, León Gieco, Osvaldo Fatoruso, Daniel Colombres y su hermano Miguel Cantilo. Entre otros, fue parte de los festivales B, A, Rock y La Falda, donde cantó solamente acompañada de su guitarra acústica. El disco no logró el éxito esperado. Hacia el año 1989 reintentó tratar de alcanzar el éxito con su segundo disco titulado, En Banda, y participaron en el Oscar Moro, Claudio, Pato, Loza, Gustavo Dinerstein, Ángel Lombardo, Diego Gesualdi y otros. Este disco tampoco consiguió repercusión. En mayo de 1990 hace una osada producción para la revista Playboy, edición argentina. En febrero de 1992 es detenida dos veces por tráfico de drogas y debe pasar dos años y ocho meses en la cárcel de Ezeiza. Esta experiencia la plasmaría en un libro editado un tiempo después de su liberación. En el año 2000 comienza un lento retorno a la música con presentaciones esporádicas, que se iría haciendo más frecuentes con las ediciones de covers, editado en ese mismo año. Momento de Boleros, en el 2005 y, aquí y ahora, en el 2006. En septiembre de 2004, participa de una nueva versión de La Marcha de la Bronca, junto a su hermano Miguel e invitados especiales. En el año 2011 edita un disco titulado, Esencia, que fue producido por su hijo Gaspar Venegas, guitarrista del Indio Solari. Respetando la simpleza del sonido de su voz y su guitarra que la caracterizan.